Al parecer que la presencia del emérito Monseñor Luis Bambarengas Telumendi para mediar en la solución de la problemática existente en la Universidad Primada de San Pedro no será tan auspiciosa, debido a que tanto los alumnos como padres de familia no sintieron la ayuda esperada. Si lo votan, si votan su elección... Señor, no me ha escuchado usted lo que ha dicho antes, que se van a reunir los abogados para corregir lo que está contra ahí. Además, ustedes dicen que es el público, los abogados lo verán. Una de sus primeras afirmaciones fue desmentida por el propio dirigente estudiantil Javier Cifuentes, luego que el propio representante de la iglesia anunciaba que los estudiantes mañana regresarían a las aulas. Sin embargo, según Cifuentes, este acuerdo no se realizó en la reunión previa. Es una opinión que ha emitido el Monseñor, lo respetamos, pero la decisión a la gente la tomamos... ¿No han hecho ningún compromiso para retomar la clase? No, no hay ningún compromiso, ningún acuerdo. ¿Por el momento no piensa retomar? No, no pensamos hasta que el señor Guamán dé respuesta a lo que ha pedido el Monseñor Luis Bambar. Estas declaraciones ofrecidas por Guamaren Castalumendi fueron realizadas luego de la misa que ofreció en el Sindicato de Pescadores, en donde asistieron los estudiantes de la universidad y padres de familia, quienes a raíz de las denuncias que existían subversivos entre su asociación, salieron a desmentir tales afirmaciones. Esto tiene un propósito. O sea, ¿qué significa? Que ahora se le hace reglaje a los ciudadanos decentes solo porque protestan por una situación de irregularidad y una situación totalmente anómala que pasa en la universidad. Luego de la misa, los asistentes salieron a las calles para realizar una marcha pacífica por las principales calles del centro de Chimbote. Sin embargo, en este acto no participó el obispo Bambarén ante la sorpresa de los propios alumnos. ¡Viva la revolución! ¡Viva!